Recuérdate que hoy dijo que íbamos, o en el otro video dijo que íbamos a hablar de los personajes, los personajes de un cuento de ficción. Vamos a regresar a hablar sobre este personaje, un caso grande de rayas, un caso grande de rayas. Mira aquí, dice personajes. ¿Quiénes? Los personajes son las personas, animales o cosas sobre las que trata un cuento. Busca pistas en las palabras y las imágenes para poder conocerlos. Entonces, aquí tenemos un personaje. Recuérdate, aquí dice cómo se llama este personaje. A Camila Flan le encantaban las habas. Ella se llama Camila Flan. Camila Flan es el personaje. A lo largo de la historia vamos a o aprendimos varias cosas sobre el personaje de Camila. Vamos a aprender cómo ella se siente, qué le está pasando y qué pasó al fin con este personaje. Ok, cuando piensas en los personajes, primero, ¿quiénes? Las personas, animales o cosas. Aquí en este libro es una persona, es Camila. Vamos a, aquí podemos escribir para tener un ejemplo. So, en un caso de rayas, ¿quiénes? Perdón. ¿Quiénes? El personaje es Camila. Luego, ¿qué? ¿Qué es sobre este personaje? Describe el aspecto de los personajes y lo que piensan, sienten, dicen y hacen. Vamos a pensar en Camila al principio del cuento. ¿Cómo estaba Camila al principio? Mira. Cuando se encontró con rayas, ¿cómo piensas tú que se sintió Camila? ¿Cómo te sentirías si te despertaba con unas rayas aquí en tu cuerpo? Con miedo, asustada, tal vez. So, al principio ella está asustada. Vamos a poner asustada. So, Camila al principio está asustada por causa de sus rayas. Yo me quedaría asustada si yo tendría rayas en mi cuerpo. So, tenemos al principio Camila está asustada. Luego, vamos a poner en el medio. Mira, en el medio los niños en la escuela la están mirando y riéndose. Mira. Se están burlando de ella. ¿Cómo piensas tú que se siente Camila ahorita cuando sus compañeras de clase están riéndose de ella? ¿Cómo piensas tú? Probablemente triste, triste. Y luego al final, al fin, al final, ¿cómo se siente Camila? Vamos a ir al fin del cuento. Cuando ya no tiene rayas porque vino la anciana con sus apropichuelas mágicas, ¿cómo se siente Camila? Mira su cara, ¿cómo se siente? Sí, se siente feliz. Entonces, al final de la historia, ella se siente feliz porque ya no tiene rayas. So, al medio está triste porque se burlan de ella. Y luego, al final, está feliz porque ya no tiene rayas. Porque ya no tiene rayas. ¿Ok? So, esto es qué sobre el personaje. Y luego, ¿por qué? Dice, ¿por qué hacen lo que hacen? Aquí ya hablamos de por qué. Entonces, está asustada porque tiene rayas. Está triste porque se burlan de ella. Y al final, está feliz porque ya no tiene rayas. ¿Ok? So, todos estos son componentes que nos hablan del personaje principal que es Camila. Mientras estás leyendo cuentos de ficción, es importante pensar en sobre estas preguntas. ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Y por qué? Sobre los personajes. Porque te va a enseñar sobre el personaje principal. Tú vas a conocer mejor el personaje. Ok.